Extraído de Poetos Duetos, Jesús García Rodríguez y Miguel de Asén Al glorioso cuerpo de la Guardia Civil Ese uniforme remarca tus senos Y esas pistolas realzan tu talle Si me multas no te pierdo detalle Si te veo no piso ni los frenos Mis nervios no saben estar serenos Cuando te veo venir por la calle Si me miras puede que me desmaye Por esos pechos de medallas llenos Tu benemérito cuerpo me inspira Sentimientos audaces y marciales En tus multas no cabe la mentira Ven, trátame como a los criminales Que mi ser de deseo ni respira Llévame a tus cuarteles generales Gracias por ver el video